El pasado 26 de julio, la Secretaría de Educación Municipal realizó el Foro Educativo 2021, el cual estaba dirigido a todos los docentes del municipio y se realizó de manera remota en diferentes espacios de Sonson. El año anterior, el foro fue de manera virtual. En esta ocasión y por medidas de bioseguridad, los docentes fueron ubicados por grupos en varios puntos y participaron del foro a través de la plataforma Facebook. Vamos a impactar a todo el sistema educativo del municipio de Sonson, a los centros de desarrollo infantil, el Fuente Clara, Consentidos, Dejando Huellas, a todos los docentes del área urbana y rural, a los directivos docentes, a los coordinadores, también a la Junta Municipal de Educación, al Consejo Municipal, al Consejo de Gobierno, a la Sociedad de Mejoras Públicas y todos estos entes. La Asociación de Jubilados también estuvo presente, que tuvo una cantidad de temas, entre ellos el de los retos y desafíos que ha tenido que adoptar la educación, que han tenido que adoptar los docentes, que se han tenido que adaptar también y ajustar los estudiantes y padres de familia para poder continuar con el proceso formativo. Otro de los temas también que se abordaron fue una orientación muy clara y muy precisa que nos da el jefe de núcleo, nuestro director de núcleo educativo, Néstor Jaime Incapié Sánchez, del proyecto educativo municipal que se elaboró en el 2011 a 2020 y que ahora pues tenemos que empezar a resocializar y hacer ese comparativo importante de estos 10 años y de las transformaciones y ajustes que se han dado en el sistema educativo y de cómo nos debemos seguir proyectando para continuar de manera efectiva. Indiscutiblemente, uno de los temas dentro del foro fue los retos, aprendizajes y dificultades que dejó la educación virtual en esta época de pandemia. Esta pandemia nos llevó a eso, a que definitivamente necesitamos la virtualidad, de que no puede estar en un segundo plano, de que debe estar dentro del proceso formativo, pero que también debe estar interrelacionada, no separarlo totalmente porque sabemos que ya a través de la virtualidad podemos afianzar, podemos aprender, podemos mejorar, pero que también esa presencialidad es como el ajuste, como entre los dos, entre la virtualidad y la presencialidad serán herramientas fundamentales para poder continuar porque siempre he dicho que la presencialidad definitivamente es el motor principal de la formación, sabemos que aprendemos a través de ese interactuar, de ese socializar, de ese compartir, que es fundamental, pero que también a través de la virtualidad podemos seguir avanzando, podemos seguir afianzando y que también de alguna manera nos lleva a un mayor compromiso en cuanto al autoconocimiento, a buscar herramientas donde cada uno como estudiante pueda seguir avanzando, o sea, ya no tiene que esperar propiamente que el maestro le dé las instrucciones precisas y correctas, sino que a través de la virtualidad también puede avanzar de manera autónoma. Este foro educativo 2021 también se desarrolló en el Magdalena Medio Sonsoneño, con los sectores educativos de esta parte del municipio.